Las dinastías, las dinastías de actores, hoy de verdad con cariño, con un homenaje pequeño, con un gran reconocimiento, con aplauso de pie, pues le doy la bienvenida a una de esas dinastías que qué difícil es hacerla, qué difícil es construir una dinastía, papá e hijos, actores buenos y que naden por sus propios medios y que lo hagan bien. Humberto Zurita, qué gusto, campeón, qué gran actor eres. No sé cómo le haces para quitarte el Humberto Zurita, que de por sí pesa muchísimo, para entonces actuar. Porque hay otros que por más que quieren no se lo pueden quitar, caray. No se pueden quitar el nombre y el apellido para ser otro. Está también Sebastián Zurita, qué bien va, Sebastián, me da mucho gusto. Y Emiliano Zurita también, que Emiliano, estábamos hablando de lo chiquito, ¿no? De cuando tenías el flequito de Príncipe Valiente y hoy eres un hombresazo, ¿no? Cómo han crecido, qué bien están los dos. ¿Qué piensas, Humberto? Esto te le pregunto a ti como papá. ¿Cuál es el fondo de una dinastía? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cómo se conforma una dinastía? No está fácil. Bueno, primero, gracias por tus palabras, Fernanda. Ay, Humberto, eres un honor para México. El cariño y, bueno, te regreso tus palabras porque tú también eres una gran personalidad de estos medios. Así que nos conocemos, como dices, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que jalábamos cables. Así es, desde que jalábamos cables. Te lo agradezco profundamente. Yo pienso que es un... Luego se habla de dinastías o legados, cosas de estas, y son resultados de un trabajo simplemente, ¿no? De una formación, en este caso, familiar. Nosotros, Cristian y yo, bueno, como tú sabes, hicimos Suba, luego Botmo, dos compañías productoras. Y, pues, mis hijos siempre estuvieron con nosotros en los proyectos que hacíamos. Siempre los tomamos en cuenta. Siempre estuvieron backstage, siempre estuvieron atrás de cámaras, siempre estuvieron involucrados de alguna manera en esto, ¿no? Y creo que, bueno, es una enfermedad la nuestra y es una enfermedad contagiosa. Y entonces, pues, se contagiaron de esto y, a pesar de que cada uno de ellos tienen sus propias carreras, Sebastián en FIU estudió Economía, Emiliano en Prat estudió Arquitectura. Y, bueno, la verdad es que estábamos esperando que terminara él para integrarlo o que se integrara, porque no era cosa nuestra, sino de él, de integrarse a este mundo mágico que es el nuestro de la interpretación. Y ellos, en sus venas, pues, traen también el querer producir, el querer dirigir. Y yo soy, pues, un ser privilegiado en ese sentido, ¿no? Creo que Cristian y yo estamos muy agradecidos con la vida de tener dos hijos como ellos, maravillosos, que han hecho sus carreras independientes de haber estudiado Sebastián con Liz Strasberg en Los Ángeles, actuación, y Emiliano con Susan Batson en Nueva York, también actuación. O sea, me da mucho gusto porque no son improvisados, porque no son una dinastía nada más por serla, ¿no? Por herencia. Exacto, no están tomando un papel por herencia, sino que es por gusto, es por decisión propia, y están facultados, o sea, tienen las herramientas, la preparación para hacerlo. Y estoy hoy muy feliz porque es el debut como Sebastián en Enemigo de Clase, que es lo que venimos a presentarte y a presentarle a tu público, Enemigo de Clase, que es la obra que está dirigiendo Sebastián por primera vez como director, y Emiliano debutando como actor aquí en la Ciudad de México. Pues, ¿qué le puedo pedir más a la vida, no? Que poder estar al lado de mis hijos haciendo lo que más me gusta y lo que más me apasiona. Como director Sebastián Zurita, ¿qué le reconoces a Emiliano como actor? Mira, creo que, recalcando un poco lo que decía mi papá y lo que yo siempre he dicho desde chico, el apellido no actúa. Al final de cuentas, el que se tiene que subir al escenario es uno, y así ahora le tocó a mi hermano, y yo lo conozco desde hace muchos años ya en su materia como de actor, no nada más de hermano, porque de hermano lo conozco de toda una vida, pero aparte creo que lo esencial es que siempre le vi un potencial. Mi hermano ha sido muy creativo desde chiquito, yo creo que es el más creativo de la familia, y realmente es muy talentoso, muy sensible, y creo que se moría de ganas de trabajar en esto. Entonces, creo que algo que yo aprendí cuando empecé a trabajar es que hay que estudiar actuación, y que no es tan simple como tú dices a veces, de llevar un apellido a cosas por el estilo, hay que trabajar y hay que ganarse su lugar. Y cuando lo vi trabajar con Susan, que es un acting coach con la que yo trabajé hace muchos años, le vi muchísimo potencial. Entonces, creo que esta obra, en este caso, era lo requerido en este sentido, porque exige realmente muchísimo. Ayer lo hablábamos con amigos que nos conocemos de toda la vida, y me decían, fueron a la obra y me decían, oye, pero es impresionante ver a tu hermano trabajar, porque pues es la primera vez. Y fue la primera vez como tiene que ser, con un gran papel que pide muchísimo actoralmente, y eso es lo que queremos, queríamos comprobarle al público que es actor. Así de simple, tan sencillo como eso, que es actor. ¿Qué le aprendiste a Strasberg? O sea, lo más, digo, entiendo, le aprendiste muchas cosas, pero para ti, lo más significativo, ¿qué hoy es una herramienta para ti en el diálogo? Mira, yo tuve la fortuna de trabajar con Mark Marno, que era la mano derecha de Lee, porque ya obviamente han pasado el tiempo y ya van quedando, pero con Mark fue de los últimos, y con Carlos, que yo lo quiero mucho, es un maestro que está en Los Ángeles. Y hay una lección que yo siempre me acuerdo, y puede ser, no sé, para mí fue muy significativa, porque un día me subieron y me dijeron, ¿sabes cuál es tu problema, Sebastián? Tu problema es que vienes de una familia donde tienes dos actores muy importantes, y pues has vivido siempre en el ojo de los medios, de la gente, y pues has aprendido a guardarte tus cosas y a aparentar muchas cosas, y pues bueno, y es así nuestro medio, muchas veces puede pasar lo que tú quieras en tu casa y sales y la prensa y el público, y pues uno tiene que mantener una máscara, como dicen por ahí. Y me acuerdo que me lo dijeron, me dijeron, a ti te vamos a enseñar a abrir la llave, y luego te vamos a enseñar a cerrarla, porque a mí me costaba mucho de repente soltar, y también con Susan en un momento dado me dijo, pues hay que saber, hay que aprender a fallar, en pocas palabras, no tienes que ser perfecto, tienes que saber qué vas a tener, y que en algún momento dado superarás a tu papá y superarás a tu mamá, pero tienes que perderle el miedo a no ser siempre lo perfecto en lo que estás haciendo. Es que esos pueden ser vicios familiares, o sea, en lugar de ayudarte, pueden ser vicios familiares, es decir, este tema de la perfección. Hoy, por ejemplo, lo más importante es equivocarte. En nuestra época, no, Humberto, para nosotros equivocarnos era fatal. Y como un fracaso. Un fracaso, y hoy los fracasos... Son los que te enseñan. Esa es la palabra justo, no tengas miedo a fracasar, ¿no? Bueno, en Silicon Valley, entre más fracasos tengas, mejor te va. Es en serio. Y mira, te lo dicen los chavos... Aprende siempre más de un fracaso que de un éxito. Te lo dicen los expertos, ¿no? En manejar compañías, soy de niveles inimaginables. Así es. Sí, creo que eso es lo más importante en ese sentido. Sí, yo me acuerdo. Por aquí pasábamos mucho. Es que estábamos hablando ahorita con Humberto Zurita, Sebastián Zurita, Emiliano Zurita, sobre las instalaciones de Grupo Imagen, sobre lo que significa, pues, este terreno, todo este tema tan grande, tan de producción, de todo lo que se genere. Un complejo realmente importante. Exacto, en contenidos, en un lugar así. Emiliano Zurita, tus mayores retos en la actuación. Hoy estás en Enemigo de Clase. ¿Por qué verla? ¿Por qué ir a ver Enemigos de Clase? ¿Por qué elegir esa? Es muy chistoso porque mi hermano y yo, como compañía productora Addiction House, ya habíamos trabajado con como cinco diferentes obras de teatro porque nosotros las adaptamos, hacemos la traducción y todo eso. Y justo tocó de cuando me gradué de la arquitectura, tocó que Enemigo de Clase era así de, mi hermano quería dirigir y yo pude actuar y tocó esa. Y es un texto muy, muy, muy padre porque es uno que es para actores. Mi personaje se podría decir que es el protagonista de cierta manera o antagonista, depende de cómo lo veas, pero es muy interesante porque en verdad es un hilo conductor que te lleva a las historias de cada uno de los personajes. Entonces es una obra que te deja ver actuaciones muy, muy padres de cada uno de los personajes, tiene sus momentos. O sea, la demanda actoral está en China. Sí, es increíble. Muy compleja. Es compleja. Sí, y además es muy interesante porque al principio parece que estás viendo como una comedia porque vas viendo la vida de estos chavos que son seis chavos, niños problema, esperando a su maestro sustituto. Entonces vas viendo su vida cotidiana, son muy chistosos, cómo se van hablando entre ellos. Pero el fondo es una mujer. Exacto, y es muy interesante porque mientras están esperando, deciden cada uno dar una clase de lo que saben hacer. Entonces uno de romper ventanas, uno de sexo, uno de equis, y mientras van dando sus clases, te vas dando cuenta de por qué son niños problema y por qué llegaron a estar ahí. ¿En dónde está? Estamos en el Teatro Royal Pedregal, justamente. Es un teatro nuevo, ahí justo enfrente de Perisur, y este padrísimo subterráneo. ¿Qué días? Viernes, abogados y domingos, dos funciones cada día. Ah, y cuenten conmigo, pero por supuesto. Sí, claro, te invitamos mañana, que es la alfombra roja. Sí, para que vayas, y si no, cuando gustes, invitamos. Oye, qué padre obra. Mira, es una obra muy interesante, porque, Fernanda, porque es muy contestataria, es un grito de juventud, pienso yo, donde realmente trata de hacer consciente a la sociedad de lo que son estos jóvenes marginados que se quedan no solamente de lado, sino sin las herramientas suficientes para salir adelante en su vida. Y por eso se convierten en problemas para la sociedad. Pero ellos, en cada uno de sus monólogos, como dice Emiliano, te van mostrando por qué en su pobreza o en su marginación o en este referente reflejo de nosotros los adultos de no tomar en cuenta la juventud, se van quedando lastimados, dañados, y terminan siendo un mal reflejo de lo que somos los adultos, de esta sociedad mal manejada por los políticos, por la educación, por la moral, por la ética. O sea, cómo estos valores están en estos jóvenes latentes, pero sin poderse expresar para bien. Sí, a falta de herramientas lo convierten en armas. Lo convierten en armas. Y aparte, perdón que interrumpa, pero algo que me he dado yo cuenta ahorita que ya estamos justo terminando nuestro primer fin de semana y que hemos tenido mucho público en los previos, etcétera, es una obra, es una obra fuerte, pero es una obra que va contra todo y no perdona a nadie. entonces realmente la gente que la va a ver, yo la quise abordar de una manera en la que es una obra que ha estado en 23 países, que siempre se pone a nivel independiente, se usa mucho para ejercicios del CUT, finales, etcétera, que es el Centro Universitario de Teatro, entonces realmente es una obra muy poderosa y que nosotros, y que buscamos nosotros darle un twist para que también tuviera una manera comercial y que la gente pudiera ir y reírse, pero al mismo tiempo que les agarremos las tripas y mucha gente, a mí lo que más gusto me da es que salgan de ahí y aunque sea fuerte te digan, es una obra fuerte, pero habla de lo que tenemos que hablar y yo siempre ahora con lo del terremoto les decía es que eso es lo que yo quiero poner, yo quiero que se entienda que cuando la sociedad mexicana se junta por algo en específico somos capaces de hacer lo que sea y estos niños lo que quieren es confrontar a la sociedad y confrontar a sus maestros pidiéndoles lo que ellos llaman sabiduría y sabiduría es realmente yo quiero preguntar, quiero alzar la voz, quiero ser alguien y no puedo ser alguien si ustedes no están dispuestos a responder las preguntas incómodas. Qué pocas herramientas necesitábamos en nuestros tiempos mi querido Humberto y hoy las herramientas son infinitas es impresionante la demanda Emiliano que existe de no quedarte con el primer bocado pues con lo que te ponen así en primera instancia si no le rascan tú eres como tu personaje en la vida real de ciertas maneras ¿qué tienes en común con ese personaje? es que es muy interesante porque y esto pasa con todos los personajes de la obra que no se quedan en un cliché de este es el bueno este es el mal hay los estereotipos este es un personaje muy rudo muy muy fuerte como es muy interesante porque si lo puedes ver como un antagonista pero cuando empiezas a darte cuenta de las capas que tienen te das cuenta que él es igual a todos los otros personajes solo que ha reaccionado a su vida de una manera distinta que de hecho nosotros cuando adaptamos el texto hay un personaje que hace como la contraria al mío que lo volvimos una mujer y entonces empezó a adquirir como un trasfondo mucho más interesante unas capas muy muy padres porque estos son dos personajes que pueden ser opuestos de cierta manera pero si te das cuenta han vivido lo mismo solo que han tomado diferentes caminos han reaccionado a sus vidas de diferentes maneras y eso lleva a que la chava sea alguien que quiere esa esperanza que ve la vida de una manera buena y el mío es más resentido por lo que le ha pasado enemigo de clase hay que verla Humberto para despedirnos ¿qué no le has dicho a Sebastián públicamente que te gustaría decirle? públicamente pues lo que lo admiro públicamente porque él lo sabe lo que lo admiro mira algo que me sorprendió muy gratamente es yo acabo de integrarme a este proyecto hace dos semanas muy poquito lo hice de adrede me quedé en Miami tratando de que ellos hicieran su proyecto y como como ellos lo estaban planeando tienen además ya te contarán luego series de televisión escritas y cosas son muy talentosos y muy creativos y eso es lo que públicamente pues te quisiera decir ¿no? o sea estoy muy orgulloso de ellos dos porque son personas muy talentosas tienen un rigor muy especial tienen tienen para mí las tres virtudes que pedía León Felipe ¿no? escuela disciplina y método las tienen ellos y ahora me sorprendió gratísimamente la visión de Sebastián como director en una obra como hablábamos de esta complejidad que pudiera ser una obra simplemente rebelde anárquica etcétera y como él le dio ese twist que dice y convirtió una obra en algo que puede convertirse en un entretenimiento en una diversión pero también en una gran reflexión y esa profundidad que necesita un director para analizar un texto y poderlo compartir con sus con sus actores puros actores jóvenes que lo quiero recalcar son actores muy jóvenes que merecen esa oportunidad que ellos les están dando también de estar arriba de escenarios como estos porque son muy talentosos y muy sensibles y bueno eso es algo que le reconozco públicamente a Sebastián hoy en día que acaba de encontrar una nueva pasión que es la dirección y eso pues a mí me deja muy contento igual encontrar en Emiliano pues esta pasión por lo nuestro y públicamente te digo que son los dos seres humanos que más amo en mi vida los amo profundamente Cristian ellos dos y yo creo que somos algo pues inamovible en el sentido de lo que puede ser el afecto el cariño el respeto la amistad etcétera etcétera en este caso la dirección en función de la economía pues para mí siempre me decían siempre me decían ¿por qué estudiaste arquitectura si es tan difícil cinco años si no te vas a dedicar a eso? pero te vas dando cuenta de estudiando la arquitectura que la arquitectura finalmente es una reflexión de la cultura en la que se crea entonces si te vas dando cuenta los edificios están creados así los espacios de cierta manera para reflejar la cultura a la que se adaptan y entonces estudiando eso te vas dando cuenta de muchas cosas que como actor te sirven es una cultura general muy muy padre además de que en nuestras producciones yo hago la escenografía y trabajando con mi hermano como director es muy padre sentarnos y él haciendo los trazos escénicos yo creo un espacio para facilitar todo eso y es algo muy padre que como que logramos mezclar muy bien para esta obra si y en mi caso digo al final de cuentas suena un poco crudo lo que voy a decir pero pues la actuación o el proyecto en este caso enemigo de clase pues al final de cuentas son productos y son productos que se tienen que vender y que la gente tiene que comprar o no entonces si uno logra enfocar y creo que es válido y yo siempre se lo digo a los actores tienes también que pensar de una manera en que esto es un negocio y entonces si uno logra hacer una buena estrategia de negocios y una buena fórmula pues logras crear muchas cosas y en este caso pues también nosotros nos estamos inventando nuestras propias oportunidades que es como si fueras un entrepreneur y decir bueno pues yo también me quiero crear un proyecto de teatro que sea distinto a lo que me castearían o a lo que normalmente se ve entonces si logras combinar bien pues creas un buen negocio del que puedas vivir y del que seas feliz no saben el gusto verlos Humberto Zurita Sebastián Emiliano Zurita que que bendición de vida poder tener una familia con esos lazos y esos vínculos tan inequívocos de verdad me me inspiran como mamá para poder establecer una relación así con mis hijos cuando sean gente profesional y decir caray como entre todos nos podemos sumar para poder potenciarnos porque si nos potenciamos desde lo calientito que es la familia que es lo más importante no bueno lo de afuera como quiera que sea gracias Humberto gracias Humberto no gracias María Fernanda gracias por aceptarnos aquí no hombre este es tu programa siempre gracias